One Mini World, One Creation Game ¿Vale? Eso nos va a permitir agregar arenas muy fácil Nos va a permitir manejar los teletransportes Es decir, mover los jugadores de arena en arena Que renazcan y aparezcan en la misma arena Y que las estrellas o las monedas O lo que ustedes quieran colocar en el juego Que los jugadores tienen que ir capturando en cada minijuego Aparezcan también en el juego Y también tenemos las reglas Que nos va a manejar los observadores Que nos va a manejar los ganadores Que nos va a dar las recompensas Y que va a administrar el sistema de estrellas ¿Qué nos falta? ¿Qué nos hace falta para tener ya los sistemas funcionando? Nos hace falta tener administrado Ready Buff Que es el buff que básicamente congela a los jugadores Y que los hace inmunes antes de cada juego Por 3 segundos son inmunes y quedan en el aire Para que sepan dónde pueden moverse El mob estrella, que ya lo tenemos Ya lo configuramos la clase pasada Y el observador o el buff de observador Entonces vamos a crear estos dos Y seguimos, ¿listo? ¿Cómo hacemos esto chicos? Ya saben Nos vamos a ir a esta parte ¿Vale? En esta parte podemos ver todos los Diferentes activadores O perdón, diferentes objetos que tenemos en el juego No se me asusten No vamos a crear tantas cosas Lo que pasa es que yo uso un método rápido Para modificar bloques Lo que hago es copiar y pegar los bloques Que ya tengo indestructibles Y solo con copiar y pegar ya los tengo listos Tampoco se preocupen No vamos a manejar todos estos objetos Ni todos estos Simplemente vamos a bajar a estados Y vamos a darle a añadir Vamos a crear primero Y muy importante chicos Sigan lo mismo que yo estoy haciendo ¿Vale? Acá es muy importante Vamos a crear uno nuevo Y no le vayan a dar clic acá ¿Vale? Acá voy a pasar Para que me vean de nuevo No le vayan a dar clic a crear Chicos, de nuevo Yo me siento muy ridículo haciendo estas señas Pero creo que es importante Porque ustedes se entienden mejor Al verme visualmente haciéndolo No le vayan a dar clic a esta parte Van a darle clic a esta ¿Vale? A la que dice editar Entonces cuando le den editar Vamos a buscar un puff en específico ¿Vale? El puff que vamos a buscar en específico Está acá en neutro Y se llama Mareo número uno Si no estoy mal Sí Sí, es el primer buff que van a encontrar en neutro ¿Vale? Es en la primera fila Con la primera columna ¿Vale? Se llama Mareo nivel uno ¿Vale? Es el mismo que estamos usando siempre Para no tener que crearlos Entonces si ustedes le dan a editar a este No tienen que hacer nada extra Si ustedes crean un buff desde cero Van a tener que configurarlo Se puede Pero es un poquito más complicado Entonces hagan lo mismo Editen el mismo buff Y le van a dar confirmar ¿Vale? Una vez lo tengan confirmado Se van a ir acá Dentro de su juego Y van a cambiar la información Acá le van a poner ready ¿Vale? Ready quiere decir listo en inglés Si van a hacer su juego solo en español Pónganle listo Acá la descripción Y es Wait until the game starts Que sería en español Espera hasta que el juego inicie Pueden usar los mismos íconos Que yo tengo acá Mi ícono inicial es Este ¿Vale? El sonido es Indicaciones 45 Y Perdón Otros 17 Y las indicaciones Con razón no veo nada Se me había olvidado las gafas Ahora sí Y El efecto Es Indicaciones 45 ¿Vale? Acá van a desplazarse En la pestaña de efecto Y van a borrar Todos los efectos que tengan ¿Listo? Cuando tengan Todos los efectos borrados Chicos Cuando ya hayan borrado todo Van a venir acá Y van a agregar Los siguientes Van a agregar el primero Que se llama Incapaz de correr Ese simplemente evita Que el jugador no pueda correr Van a agregar otro Que se llama Invencible ¿Vale? Busquen el ícono Y busquen el nombre Invencible Van a agregar otro efecto Que se llama Cambiar velocidad de movimiento Y van a seleccionar Velocidad básica Y posiblemente Lo van a tener acá Lo van a bajar a menos 100 Con esto Su jugador No se puede mover Aparte de eso Le van a agregar otro Que se llama Congelar Esto evita que el jugador Se mueva Pero recuerden Es el congelar Que tiene este ícono ¿Vale? Y finalmente Lo que nos hace falta Chicos Es el que dice Burbujas ¿Vale? Como agregan este Simplemente le dan Agregar Al que dice burbujas Y ya tenemos Todos los efectos Van a bajar atributo Y van a cambiarlo A estado positivo Y esa es toda la configuración Que tienen que hacer Por ready Ahora Ya tenemos ready listo Ready es básicamente Se le va a dar al jugador Antes de que inicie cada ronda Para que el jugador Inicie la partida Ahora Vamos a agregar El observador ¿Vale? Para lo mismo Van a tener que agregar Acá uno nuevo Y no le van a dar en crear Le van a dar editar De nuevo No le van a dar en crear Le van a dar en editar Cuando le den en editar Van a ir a efecto neutro Y van a buscar El que se llama Burbuja nivel 1 ¿Vale? Ahí burbuja nivel 1 2 Van a seleccionar El que se llama Burbuja nivel 1 ¿Vale? Una vez tienen El de burbuja nivel 1 Agregado Lo van a editar ¿Vale? Vamos a cambiar La información Acuérdense Cambiar el nombre Observador No importa el texto acá Yo no lo cambié Porque necesitaba recordar Cuál era Para memorizarlo Acá pueden poner La imagen que quieran El sonido que quieran Y el efecto que quieran El que yo tengo es este Pero muy importante Lo que sí es Tienen que hacer Es tener la misma Configuración acá La primera opción Que tienen Si tienen opciones Diferentes Borrenla Lo único que tienen que dejar Es que el jugador Se convierta en burbujas Y agregar Un nuevo efecto Que se llama Cambiar modo ¿Vale? Cuando lo agreguen Lo van a tener acá Y esto es lo que nos permite Es cambiarle el modelo Al jugador Por cualquier animal Que ustedes tengan En este caso Yo cambié El modelo del pollo Y le puse Un modelo invisible Ya saben cómo hacer Un modelo invisible Chicos En los anteriores minicampos O si no Ustedes pueden ponerle Cualquier modelo Si ustedes están haciendo Un mapa de Por ejemplo Vamos a ponerle Medieval Listo Ustedes están creando Su mapa medieval Los observadores Pueden ser pollos Si ustedes están creando Un juego espacial Pueden crear Básicamente Extraterrestres Si ustedes están creando Un juego Que sucede En una pirámide Pueden hacer Una miniatura Y crear un modelo De no sé Serpiente O lo que ustedes quieran Sean creativos Con esta parte Pero va a ser Como se van a ver Sus observadores ¿Vale? Y muy importante Lo más importante Casi Es que acá Este atributo Le den a no remover Al mover Y estado positivo Porque estado positivo Hay ciertos objetos Que el jugador Puede tener Desde su inventario Como la leche Que cuando se lo toman Remueven los que están Negativos acá Entonces déjenlo En estado positivo Para que el jugador No lo pueda remover Y esto va a evitar Que si el jugador Por alguna razón muere Pues revive Y tenga el mismo ¿Vale? Y ya está Con esto Tendríamos los dos objetos Si los crearon Con los mismos métodos Que yo usé Recuerden editando El que se llama Congelar 1 Perdón Si no Mareo 1 Y burbuja 1 No tienen que hacer Nada más ¿Vale? Por ahora Ya tendríamos creada La base de nuestro juego Ya tendríamos esto Ahora vamos a crear El cerebro En el tiempo Que nos falta Entonces vamos Con la siguiente parte Que es El sistema controlador Del juego O nuestro cerebro Aquí ¿Qué pasó? Ahora me veo muy pálido Bueno Entonces chicos En este momento Ya tenemos las reglas Como se pueden dar cuenta En pantalla Ya tenemos Las reglas Tenemos el core Que es literalmente Las acciones extra Lo que Ya digamos Que este era todo el mapa El plan de juego Y si se dan cuenta Ya hemos terminado Gran parte ¿Qué vamos a empezar a hacer? Antes de exportar La música Porque la música Va a ir al final Es algo que no necesitamos Tan Urgentemente Lo que vamos a hacer Es que vamos a crear Nuestro cerebro ¿Vale? Ya saben Cómo funciona esto Los activadores Están compuestos Por un cerebro Y por un loop Y aparte de eso Vamos a aprender Cómo crear una librería En activadores ¿Vale? Es algo similar A una librería Lo que vamos a hacer Es crear ciertas dinámicas Ciertas funciones Que se van a usar Constantemente En los juegos Y que no necesitan Estar activadas En todo el tiempo Por ejemplo En un minijuego Necesitas que la cámara Tiemble O en dos o tres Pero no necesitas Que en todos Entonces esto va a estar Apagado Y solo lo vamos a usar Cuando lo necesitemos O por ejemplo Cosas muy constantes Por ejemplo Si se dieron cuenta En la mayoría De minijuegos Cuando mueres Mi jugador Sale disparado Por los aires Y es expulsado Del mapa Esta dinámica Podemos agregarla Juego por juego Lo cual va a llevar Un montón De trabajo extra O simplemente Podemos agregar Un solo activador Que nos haga esto Y activarlo Cuando lo necesitamos ¿Cuáles van a ser Las ventajas O las desventajas? Si tú lo agregas Juego por juego Va a ser más personalizado Pero Si necesitas Hacer un cambio En el código Necesitas ir Código por código Editando lo script Por script Perdón Activador Por activador Y esto va a llevar Mucho tiempo ¿Vale? No sé Si te ocurrió Cambiar el modelo De la explosión ¡Pum! Tienes que buscar Un montón de veces Y posiblemente Cada vez que quieras Hacer un cambio Te vas a demorar Mucho tiempo Mientras Si tú solo tienes Un activador Que hace el trabajo Y lo que haces Es usar Inteligentemente Los activadores Para que funcione ese Solamente vas a tener Que editar uno Y va a cambiar Todo el juego Por completo Te vas a ahorrar Mucho tiempo Tarda un poquito Más al inicio Pero a la larga Te va a ahorrar Mucho tiempo ¿Vale? Entonces ¿Cómo funciona esto? Menos charlin Más acción Básicamente Vamos a crear Varios folders Listo Varios grupos De activadores Y el primero Que vamos a crear Se llama Main System O sistemas principales En español O sistema principal Y acá solo vamos a tener Dos activadores Para que siempre Sepamos Dónde ir El primero Se llama Register Y el segundo Se llama Brain Registro Y cerebro ¿Vale? Estas son las dos cosas Conmigo aprenden hasta inglés Mentira Mal chiste Pero Register Lo que va a hacer Es simplemente Es un activador Que funciona Cuando el juego Es creado Es decir Solo va a funcionar Una vez Y vamos a hacer Dos cosas acá Primero vamos a hacer La base de datos Del juego Pero en cuanto A los minijuegos O la arena ¿Vale? Vamos a decir El juego Un sistema especial Para no tener que hacer El doble de trabajo Después decirle Mira En este punto En esta coordenada Vas a encontrar El minijuego En esta otra Vas a encontrar El otro minijuego Y en esta otra Vas a encontrar El tercer juego ¿Vale? El sistema va a hacer Todo lo demás Nosotros solo nos tenemos Que preocupar Por decirle ciertas cosas En pocas líneas Aparte de eso Va a iniciar El timer Que se llama Minigame ¿Vale? Muy importante Acá si vamos a tener Que usar Los mismos nombres De las variables Que yo voy a crear Para que funcione De hecho Lo pueden cambiar Después como siempre Yo siempre les programo Eso Pero para que no Hagan doble trabajo Simplemente pongan Atención en esa parte Ahora Timer Básicamente Es lo que va a manejar Cada cuando cambian Los minijuegos Es un temporizador Que le cuenta regresiva Y cada vez Que esto llegue a uno Se nos va a activar El cerebro ¿Qué hace el cerebro? Cambia el juego Es decir Le dice al sistema Hey Cambiamos de juego Teletransportame Un juego al azar Pero que no se repita Va a hacer dinámicas Por defecto Es decir ¿Se acuerdan De esas funciones extra Que les dije Que vamos a aprender a hacer En nuestra propia librería? Va a apagar O encender Las que se necesitan Por defecto Las que son más usadas En todos los juegos Y va a activar Otro timer Que se llama Next Game Y cuando ese timer Acaba Básicamente Va a automáticamente Activar Los activadores Que necesitamos Para el próximo juego Si se dieron cuenta En este minimapa No tiene la cantidad De la que tenía En los previos Y es porque Ahora Me focalicé mucho En que los activadores Sean un poquito Más eficientes Que se apague Lo que no necesitamos Y que se active Lo que sí Con eso No tenemos Constantemente En el juego Activadores Que nos van a ocupar Espacio Y que nos van a ocupar Procesamiento Sino solamente Lo que realmente Necesitamos ¿Vale? Entonces ya les dije Cómo era la teoría Ahora vamos a pasar A la práctica ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es que se van a ir Activadores Para Isaac ¿Qué pregunta? Estamos básicamente Creando el cerebro Del juego ¿Vale? Y vamos a crear Primero Todos los Folderes Para los diferentes Activadores Que tenemos ¿Vale? Vamos a crear Un nuevo conjunto O si ya tienen uno Simplemente renombrenlo Y le van a poner Main System O Sistema Principal Pueden hacerlo en Spanglish Pueden hacerlo en inglés Pueden hacerlo en español Yo les recomiendo Que traten de dejar Los mismos nombres Que yo tengo Para que no se confundan Después ¿Vale? Yo le puse Main System Que es Sistema Principal Una vez tienen creado Ese folder Van a agregar Otro conjunto Y le van a poner De nombre Minigames ¿Qué va a tener Minigames? Va a tener El Activador inicial Del juego ¿Vale? Recuerden Que los cerebros Están divididos En el estado inicial Que es cuando el juego Cambia a cierto juego Digamos decirle A algunos jugadores Ey, estas son las reglas Y activar ciertas cosas Y aparte Está el otro grupo De activadores Que se llama Loop Que son los que se repiten Por ejemplo Controlan que si el jugador Se sale del mapa Muera, etc ¿Vale? Por ahora vamos a renombrar Este Minigames O Minijuegos Como quieran Vamos a crear Otro conjunto Y ahí vamos a crear El otro Que se llama Minigames Loop ¿Vale? Muy importante Minigames Loop O Minigame Loop Pueden elegir cualquiera O Bucle de Minijuegos Aunque en español Es un poquito más confuso De nuevo Pueden usar los nombres Que quieran Les recomiendo Usar los mismos Que yo tengo Para que no se me pierdan ¿Vale? Y una vez lo tengan Simplemente le dan Aceptar Vamos a crear Otro conjunto Y el conjunto Se va a llamar Extra Dynamics ¿Ok? Estas son las dinámicas extra Muy importante chicos Acá van a ir Todas las cosas extra Que vamos a jugar ¿Vale? Que vamos a agregar Al juego Que son cosas Que se pueden encender Y apagar Y finalmente Como siempre Nosotros usamos Una carpeta Que se llama Useful Triggers O activadores útiles Básicamente Lo que hacemos Siempre acá Es poner Funciones automáticas Como borrar Los efectos Automáticamente Para que no tengan Que hacerlo manualmente O para que la barra Del puntaje Se active sola Y ustedes no tengan Que estar recreándola ¿Vale? Son cosas Que siempre usamos ¿Vale? Entonces van a crear Ese folder también Recuerden El nombre es Useful Triggers O activadores útiles ¿Vale? O utilería Por así decirlo Herramientas Pueden ponerle también Una vez ya tienen creado Todo eso Ya tenemos Como el esqueleto De donde va a ir Cada cosa Entonces nos vamos A ir a la que dice Antes de empezar Creo que vamos a empezar Con lo más sencillo Y van a ser La primera dinámica Que vamos a agregar ¿Listo chicos? La primera dinámica Que vamos a agregar Se llama Spawn Gems O crear gemas O crear Lo que ustedes tengan ¿Listo? En mi caso Le voy a cambiar el nombre Le voy a poner Stars Que va a ser más claro O estrellas ¿Vale? Lo que pasa Es que antes De que fueran estrellas En mi juego Eran Básicamente Piedras O minerales Los que coleccionabas Pero las estrellas Eran más claras Para los jugadores Entonces cambié El modelo Pero es lo mismo ¿Vale? Entonces ¿Qué van a hacer ahí? Van a crear Simplemente un activador El nombre que le van a poner Es Spawn Stars O el nombre que quieran De nuevo Traten de seguir Lo que yo tengo Para que no se pierdan Y las acciones Que van a tener Son las siguientes Y es muy importante Antes de las acciones Les voy a explicar Qué hace Eso lo que hace Es que el juego Automáticamente cree Las estrellas Sin que ustedes Se preocupen por nada Es decir Ustedes le dicen al juego Créame una estrella Y el juego Va a detectar Automáticamente Donde hay un bloque Y en es que Sea Básicamente Que esté habilitado Para que la estrella Aparezca Y ahí va a crear La estrella Con eso ustedes No se tienen que preocupar Por hacer activadores Muy avanzados ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esta función extra? Simplemente agregan Un activador Acá van a poner Lógica de juego Y cambio De un temporizador Designado ¿Listo chicos? Ahí les va a aparecer esto Recuerden Es el que dice Temporizador designado No solo el que dice Teleemporizador Sino el que tiene Designado también Y ahí van a seleccionar En el espacio en blanco Van a agregar Biblioteca de variables Y van a agregar Una nueva variable De nombre Es muy importante Que le coloquen El mismo nombre ¿Vale? Hem timer Fíjense en las mayúsculas Y en los espacios Todo está junto Y solo hem Que es la G primera Y la T Están en mayúsculas ¿Listo? Van a seleccionar ese Cuando lo creen ¿Vale? Y Una vez hagan eso Van a ir a condiciones Van a agregar Una nueva condición Esta condición Les va a permitir Revisar Cuánto tiempo Le queda A su temporizador ¿Vale? Entonces van a ir A comparación numérica En comparación numérica Van a volver A seleccionar El primer espacio Van a ir A biblioteca De funciones Y van a seleccionar Tiempo de temporizador Les va a aparecer Así en verde Van a ampliar Esta sección Y acá van a seleccionar La variable Que está aquí En biblioteca De variables Que acabamos de crear ¿Vale? Que es hem timer Y le van a poner Acá en la mitad Es igual A muy importante Número 1 ¿Vale? Y es aquí Donde vienen Las acciones Extras Que les dije Que tendríamos ¿Vale? Entonces ¿Cómo agregamos Estas funciones Extras? Y esta es la Introducción a scripts Quiero que pongan Mucha atención Acá chicos ¿Vale? Pongan atención Porque aquí Van a ver Cómo se agregan Estas acciones Nuevas ¿Vale? Y creo que voy a tener Que desaparecerme Del fondo Para que ustedes Vean mejor ¿Listo? Entonces ¿Cómo se agregan Las funciones Extra O las variables Extra Que agregamos? ¿Vale? Las que agregamos En el primer script Que creamos Simplemente Ustedes le dan aquí Agregar Van a bajar Y van a buscar La que dice Script Le van a dar Click en Ejecutar script Y les va a agregar Esto Que está en blanco ¿Vale? Ustedes le van a dar Click acá Y para cambiarle El título Tienen que darle Click aquí arriba Y le van a poner El nombre De su acción Esta acción Se va a llamar Crear Estrella Listo Y acá Tenemos que colocar Las acciones Que le vamos a agregar ¿Vale? ¿Dónde encuentran Esas acciones? Es muy sencillo Chicos Ustedes van a ir a Scripts Listo Y acá donde dice Mini Game Core Acá Ustedes van a ver Esta sección Que dice API O en español API Básicamente Estas son las acciones Extra Como las DVDs Que hace la acción Y acá Que tienen que copiar Entonces Lo que necesitamos crear Es Spawn a Gem O crear una gema Automáticamente Y si se dan cuenta Acá nos dice Como lo hacemos ¿Vale? Entonces para que creemos Una gema Automáticamente Sin tener que hacer nada Simplemente tenemos Que copiar esta línea De texto ¿Vale? Si les queda Muy difícil Encontrar esa parte Porque sé que en celulares A veces falla Lo podemos encontrar De una forma Que también les voy a decir Pero bueno Cuando tengan esa línea De texto Lo único que hacen Es pegarla acá ¿Listo? Esto Es una acción Extra Desde Scripts Perdón chicos Muy importante ¿Vale? Vamos a Agrandar un poco El font Para que ustedes Puedan ver mejor Y es básicamente Eso Entonces chicos ¿Cómo funciona Cualquier acción Desde Scripts? Acá tienen el nombre De su acción Por ejemplo Acá vamos a poner Nombre De acción Listo chicos Y eso es para Siempre que tengan Una acción importada Lo que ustedes quieran usar Y siempre que ustedes Vean esto O sea un paréntesis Quiere decir Que esto es una acción Extra ¿Vale? Ahora Muy importante chicos Su acción extra Si no tiene nada Quiere decir Que no tienen que poner nada Pero Si dentro del paréntesis Les dice cosas Como coloque acá El nombre Y acá No sé Por ejemplo La distancia Quiere decir Que ustedes Tienen que acá Colocar dos datos De suma importancia El nombre Que si es un nombre Generalmente es Un texto Y Básicamente La distancia ¿Vale? Es así como funciona Ahora Esta acción Que yo creé acá Está en el Script que importamos Es decir Esto ya está hecho Pero si ustedes Presionan aquí en wiki ¿Vale? Y se van a Mini Word API Ustedes van a encontrar Todas las acciones De los activadores Pero desde la parte De scripts ¿Vale? Si se dan cuenta Acá les dice lo mismo Por ejemplo Esta es para enviar Un mensaje en el chat Si se dan cuenta Es exactamente lo mismo Es un texto grande Acá Que tiene el nombre De lo que hace esta función Y acá Tiene el nombre O el texto Que van a colocar Y una coma El segundo O la segunda opción Que tienen No se preocupen Acá ustedes Pueden leer la información Acá por ejemplo Nos dice que el primero O sea este Es un string String Chicos recuerden Que en programación Es cualquier texto Y nos dice Que el segundo Es target UIN Target UNIN En español Sería La UID Del objetivo En este caso Este número Puede ser la UID De un jugador Vale Entonces por ejemplo Si yo quiero enviarle Un mensaje Solo a un jugador Que es el jugador JejoCore Tengo que poner El número de la UID De JejoCore Acá Vale Por ejemplo 2769 323 Que es mi función Vale Así es como funciona No se me compliquen Por ahora no vamos a entrar Tan a detalles Simplemente copian Y peguen este texto Ahora si no lo pudieron Encontrar ahí Recuerden Que yo lo tengo También acá En nuestra página De activadores Vale De nuevo se las copio Y se las pego en el chat Vale Y aquí Dentro de las opciones Hay un En minigames Está esta que dice Live shortcuts O atajos de librería Esto no es un script Chicos Esto no lo tienen que importar Simplemente es lo mismo Pero se los puse en texto Para que ustedes lo coloquen Vale Entonces si se dan cuenta Acá está la misma opción Que dice aquí Minigame Spawn gem Y simplemente un 0 Vale Pero recuerden Nosotros lo vamos a dejar Sin el 0 Vale De nuevo Tal cual Ustedes también lo pueden Tipear a mano Simplemente asegúrense De que está escrito tal cual Y lo guardan Vale Y ya está Obviamente yo ya lo tengo Creado acá Si se dan cuenta Es lo mismo Por eso Voy a borrar El que acabamos de crear Pero ustedes No tienen que preocuparse Por eso chicos Vale Ahora volvamos Ahora sí Para que me puedan ver Y una vez creamos ese Nos vamos a ir a Main Scripts Acá Main Systems Y vamos a crear Nuestro primer Activador importante El otro también lo es Pero este es uno De los sistemas principales Entonces le dan crear Y a este nuevo activador Lo van a renombrar Como register O registro Vale ¿Qué vamos a hacer ahí? Es muy sencillo Primero Vamos a agregar Un evento El evento es Cuando O que es lo que hace Que esto se dispare O se inicie Este activador En el evento Vamos a buscar Lógica de juego Y cuando el juego Es creado Es decir Cuando un juego O cuando inicia el juego Esto va a ejecutarse Y vamos a hacer Lo mismo que acabamos De hacer con las gemas Vale Vamos a ir acá Y vamos a agregar Una función especial Que se llama script Y ejecutar script Vale Yo ya lo tengo acá Pero se los voy a mostrar Desde cero Para que vean Cómo se hace Entonces de nuevo Cuando aparece este texto En rojo Ustedes le dan clic ahí Y lo abren Vale Y acá Van a colocar el nombre Vale Acá vamos a ponerle Registro de mapas De arenas Perdón ¿Y qué va a hacer esto? Esto lo que nos va a permitir Es agregar Cualquier arena Al juego ¿Cómo se agrega la arena? Chicos Dentro del mismo activador Está la información O Pueden acceder A la misma página La que acabamos de ver Y acá Ven que dice Cómo registrar la arena Simplemente copian Todo esto Vale Y cuando lo peguen En mini world Van a tener Algo muy similar A esto Vale Acá Esto Todo lo que está en verde Es comentario Es decir Esto no se va a ejecutar Simplemente es Ejemplos Que yo les puse en texto Para que ustedes sepan De qué se trata Si se dan cuenta Acá Está Lo que tienen que colocar Vale Entonces Muy importante Acá nos está diciendo Que hay cierta información Que tienen que cambiar En este texto Lo primero que nos dice Es la ID Vale La ID es el número Que va a manejar su juego Vale Vamos a empezar Con cero Cada vez que ustedes Agreguen un minijuego Le van a aumentar Un número Es decir Vale Voy a eliminar esto Si iniciamos acá En cero Cuando agreguemos Otro mapa Recuerden que Cada una de estas líneas Va a ser Uno de sus minijuegos El siguiente Se va A llamar Número uno Y si agregan otro Acá le van a volver A cambiar El número Y así sucedidamente Al número dos Hasta que lleguen A la cantidad de juegos Que tengan Vale Pero es muy importante Que coloquen esto Vale Ahora Obviamente vamos a empezar Por ahora De a pasitos chiquitos Solo con el primero Entonces El primero Acá nos dice Que es la ID El segundo Es el nombre De su minijuego Entonces Recuerden que Cuando es un nombre En miniware Tiene que estar Entre comillas Y acá van a poner El nombre de su juego Como Y esto es muy importante Independientemente Del juego Que ustedes hagan El primer juego Que ustedes van a agregar El número cero Va a ser su sala De eliminación Vale Es donde los jugadores Van a ir cada cinco partidas O cada cinco rondas Y donde se va a eliminar Al jugador Que tiene menos estrellas Y además Los jugadores Van a poder comprar objetos Entonces Acá ustedes Le pueden poner de nombre Eliminación Vale Segundo Y tercero Y cuarto No mentiras Es tercero Cuarto y quinto Si ven que acá dice X, Y, Y, Z Recuerden que X, Y, Y, Z En miniware Son las coordenadas De su juego ¿Cómo obtienen Esta información chicos? Simplemente Van a hacer lo siguiente Vale Y esto ya les había pedido Que lo guardaran Que hagan su lista Pero Lo que hacen es Se van a parar En la mitad De su cuadrado Del cuadrado Que es su minijuego Y cuando estén En la mitad Digamos que esta es la mitad Van a darle click Acá arriba Abren acá Y acá Van a ver Los diferentes Bueno Las diferentes coordenadas ¿Listo chicos? Acá ven que dice Coordenadas y altitud ¿Listo? Entonces déjenme abrir esto Para que les explique bien De nuevo Y déjenme desaparecer Del fondo Para que puedan ver mejor ¿Listo? Entonces Vamos a abrir esto Al máximo Para que lo vean mejor En coordenadas El primer número Es la coordenada X ¿Vale? Entonces acá X es igual a 1 A menos 1 Muy importante Chicos Si acá tienen un número Negativo O sea Menos antes del número Colóquenlo tal cual Se ve ¿Listo? La coordenada Y Chicos Muy importante Recuerden que en Mini World Esta no es la coordenada Y La coordenada Y Es la altitud ¿Vale? Entonces la altitud Aquí es el número 2 Y finalmente La coordenada Z Que es el número 16 ¿Listo? ¿Qué quiere decir todo esto? Y toda esta carreta Que este bloque Está Es ese número Básicamente Es decir Hacia allá Es la cantidad de bloques Hacia el Perdón Esta es Sí Hacia allá Es la cantidad de bloques En X Hacia abajo Es la cantidad de bloques En altura Y la hacia allá Es la cantidad de bloques En Básicamente Los lados De norte a sur Que está ubicado Este bloque Desde el punto inicial De todo el juego ¿Vale? Entonces una vez Ustedes tienen sus coordenadas Pues ya saben Se devuelven a este Que dice Register ¿Vale? Y agregamos Esas coordenadas De nuevo X Reemplazamos los valores Acá me dice que X Entonces X Va a ser menos 1 Recuerden que Cada uno de los valores Que estamos colocando Están separados Por una coma ¿Vale? Muy importante El número 2 El número Y Es el número 2 Básicamente Y Z Es el número 16 Listo chicos Con esto Ya tenemos Básicamente Puesta Una coordenada Para nuestro juego Ahora nos falta Lo más complicado Pero no es tan complicado Y es Spawn Methods Y Coin Methods ¿Ok? El primero Nos va a decir Cómo van a aparecer Los jugadores Y el segundo Le va a decir al juego Cómo van a aparecer Las estrellas ¿Vale? Y es muy sencillo Chicos Es así Básicamente Si ustedes colocan El número 1 Ahí El área verde Es donde pueda aparecer Ya sean los jugadores O las monedas Entonces si ustedes colocan El número 1 El jugador O la moneda Va a aparecer En cualquier parte Del mapa ¿Vale? Si ustedes colocan El número 2 Va a aparecer A los bordes ¿Vale? Y si colocan El número 3 Va a aparecer En el centro De su cuadrado Imaginen que cada cuadrado Es uno de sus minijuegos Entonces De nuevo Si yo quiero Que en mi juego Aparezcan los jugadores Al borde del juego Porque en el centro Tengo un gran hueco O Alguna otra cosa Pongo el número 2 Si quiero que aparezcan En cualquier parte Del juego Pongo el número 1 Y las monedas igual ¿Vale? Si yo quiero Que aparezcan En el borde Por ejemplo Pongo el número 2 Si quiero que aparezcan En el centro Pongo el número 3 Es así de sencillo ¿Vale? Eso digamos Que es algo abstracto Claro que puedes Tomar agua Cuando quieras No tienes que preguntarme Pero en la práctica Es así Si ustedes están En un juego Como este Ustedes no le pueden Decir al juego Que los jugadores Aparezcan en el borde Porque sus jugadores Van a caer Tan pronto Aparezcan ¿Vale? Y tampoco le pueden Decir a las monedas Que aparezcan en el borde Porque caen Tampoco le pueden Decir que aparecen En cualquier parte Del juego Porque posiblemente Sus monedas Van a aparecer También Esto no es Del borde Pero es Una parte aleatoria Del juego Entonces le dicen Que las queda Alrededor del centro Si por otro lado Tienen esto Que es el Juego Del puente Chicos Es el mismo juego De Squid Games Pero en cuadrados Ustedes no le van A decir al juego Que los jugadores Aparezcan en el medio Porque posiblemente Van a caer Sobre el bloque Que está roto Y van a seguir Derecho Entonces ustedes Le dicen al juego Que el jugador Aparezca Alrededor de los bordes Listo Y las monedas Obviamente hacia el centro Para que el jugador Tenga que caminar Y si ustedes tienen Otro juego Por ejemplo Quiero que noten Que casi todos los juegos Están diseñados En cuadrado Básicamente Como Déjenme pensar Cual El juego De los Meteoritos Se me perdió Que es este Básicamente No necesitan Poner un lugar Específico Porque el jugador Puede aparecer En cualquier parte Del escenario Ya que la dinámica Es perseguir monedas Por todo el escenario Para eso sirve Chicos ¿Vale? Entonces El script de registro Básicamente Está en esa carpeta O También Lo encuentras acá Te vas a scripts Te acuerdas El primer script Que editamos Ahí tiene Mucha información Pero acá Donde dice API Tiene uno que dice Register arena Y es lo que tienes Que copiar Está acá Es lo mismo En caso Cualquiera de los dos Encuentras Eso ahí O Lo encuentras En la misma Carpeta de acá Pero en la que dice Minigames Y se llama Library Shortcuts Recuerden que esto No es un script Solo copien las partes Que necesiten Porque acá hay Varias Varias Acciones De su librería ¿Vale? Pero por ahora Solo vamos a copiar Esta ¿Vale? Pero ya saben Donde pueden encontrar Esa información Con esto Tenemos El primer Juego Registrado ¿Vale? Mañana aprenderemos A hacer más juegos Hoy solo quiero Que registren este ¿Vale? 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 ¡Gracias!